Con muchos usos en medicina y belleza, junto con un precio de hasta 500 o 1000 dólares por cada juego de astas de ciervo, la casa ilegal ha instalado en muchos lugares, lo que ha provocado que disminuya el número de astas silvestres. Para solucionar este problema, se han ampliado las granjas de ciervo para obtener terciopelo en muchos lugares, pero la más famosa está en Siberia. Únete a nosotros para explorar la granja de astas de ciervo en Siberia ahora mismo. Siberia es una de las tierras más especiales del mundo con ricos recursos minerales. Sin embargo, el clima en esta zona es duro en invierno. Las temperaturas pueden bajar hasta los menos 60 grados centígrados, por lo que la industria agrícola y ganadera no se desarrolla mucho. Sin embargo, esta tierra es famosa por las granjas de ciervo, que obtienen astas y carnes de venado. Las grandes granjas pueden crear miles de ciervo, lo que genera enormes beneficios económicos de hasta millones de dólares para la gente de esta zona. Esa es una de las plantas que realmente verán existentes de recastancia y carnes de ciervo, regiones naturales de Siberia, los pueblos indígenas utilizan prácticas de cría de ciervo en sus actividades económicas. La cría de ciervos para la producción de astas tiene sus propias características en la tundra y las zonas forestales. Una característica distintiva de la cría de ciervos en la tundra es el pastoreo en grandes superficies. En la tundra abierta, con este método de pastoreo, los ciervos pueden deambular libremente en primavera y verano. En invierno, pastan en zonas boscosas, lo que ayuda a bloquear el viento y mantener a los ciervos calientes. Como las manadas de ciervos pueden recorrer cientos de kilómetros, se necesita un equipo de pastores para protegerlo. Una forma exitosa de criar ganado es construir graneros para los ciervos que puedan descansar y mantenerse calientes durante las duras épocas del invierno. Debido a que los ciervos adaptan bien a la mayoría de los terrenos, la superficie cultivada para criarlos puede ser relativamente económica. Al desarrollar una granja, un factor importante es una fuente estable y confiable de agua limpia. El agua dulce es esencial para la dieta de cualquier animal. En las granjas de ciervo, las hembras y los cervalitos forman una manada mientras que los machos adultos forman sus propias manadas. Pueden vivir separados durante la mayor parte del año, desapareciendo únicamente durante la época reproductiva o durante el estro. La comida para los ciervos también es muy sencilla. Comen musgo, como mucha gente piensa. De hecho, la dieta del ciervo es muy diversa. Esto se debe a constante migración de rebaños. Los ciervos se alimentan de la mayoría de musgos y líquenes, setas, cereales y diversas leguminosas o ramas de arbustos e incluso piensos para animales. Como herbívoros, los cervos también comen alimento de origen animal, reponiendo su reserva de sales, vitaminas, aminoácidos y minerales. Los cervos también necesitan proteínas adicionales para desarrollar sus astas. Si hay suficientes nutrientes, el repitaje de la granja puede cosechar rápidamente una gran cantidad de astas de ciervos. La cría de ciervos para la producción de astas es una de las industrias de desarrollo económico para los agricultores. Las astas de ciervos son esencialmente un asta en crecimiento, con un rico suministro de sangre y nervios, así como una capa córnea intacta cubierta de pelo suave y muy sensible. Los duros cuernos han dejado de crecer y están calcificados, sin nervios ni vasos sanguíneos funcionales. En los cervos adultos, las astas tardan unos 140 días en desarrollarse por completo. Cada año, los ciervos que viven en estado salvaje mudan sus astas entre septiembre y octubre, inmediatamente comienza un nuevo crecimiento. Las astas de los ciervos suelen cosecharse unas 8 semanas después de comenzar su ciclo de crecimiento. En esta etapa de crecimiento, las astas contienen la mayor cantidad de nutrientes y este es el mejor momento para cosecharlas. La recolección se puede realizar utilizando una gran variedad de técnicas, según la preferencia del veterinario y el temperamento del venado. Antes de la cirugía de extracción de astas, se debe sujetar el venado con medicamentos. Luego, el veterinario realizará un bloqueo nervioso total o un bloqueo de anillo para garantizar que el área esté atormecida y que el venado no sienta dolor durante la extracción. Debido a que las astas de venado son un producto alimenticio para humanos, se requiere que las astas de venado se manipulen higiénicamente, almacenándolas y congelándolas en cajas limpias o bolsas de plástico. Debe congelarse en un congelador especializado lo antes posible para minimizar el crecimiento bacteriano y procesarse de manera que distribuya uniformemente el contenido de sangre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En medicina, la asta de venado es una hierba medicinal valiosa con beneficios tales como buena para los huesos y las articulaciones, buena para la digestión, ayuda a relajar la mente, ayuda a aumentar la fuerza muscular y muchos otros efectos. Se pueden procesar en formas secas y cápsulas para un fácil almacenamiento y uso a largo plazo. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? El ganado salvaje sin cuernos normalmente no produce la masa de carne y la masa de carne. Es por eso que la mayoría de las industrias lácteas y de carne cortan los cuernos de su ganado. Sin embargo, este corte de cuerno ha causado mucha controversia en los activistas por los animales y muchos argumentan que el proceso es doloroso e innecesario cuando se realiza en el ganado. Así que exploremos este video para ver por qué actúan así en el ganado. ¿Por qué el granjero tiene que cortar el cuerno de la vaca? A la mayoría de las vacas en los métodos agrícolas modernos se le cortan los cuernos, generalmente cuando todavía son terneros, pero a menudo cuando son adultas. El corte de cuernos se realiza para reducir el riesgo de posibles daños al ganado u otras personas. En primer lugar, el ganado con cuernos puede lesionar a otros animales y dañar la piel. La calidad de la canal y la infraestructura es circundante. Los toros utilizan la ventaja de sus largos cuernos para intentar trabar la cabeza del oponente y cada uno quiere hacerse con la supremacía. Y al final, solo se separan cuando uno se ha ido o está lesionado. Incluso las vacas pueden morir instantáneamente por su impacto después de una colisión frontal y una caída. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has oído hablar mucho de las vacas con cuernos comunes? Pero, ¿has oído hablar de las vacas con cuernos extraños? Los cuernos de estas vacas dan mucho miedo, especialmente cuando se tratan de vacas con cuernos encarnados y cortos. Todas estas imágenes son difíciles de creer. Esas vacas extrañas a menudo son difíciles de socializar y tienen personalidades dominantes, por lo que para asegurarse de que no representen un peligro, los ganjeros le cortan los cuernos. Entonces, ¿cómo cortarán los cuernos de vaca? Coloque el ganado en una condición aplastada y sostenga sus cabezas firmemente para evitar que se muevan durante el vuelco. Al girar el cuerno del toro, manejarán con seguridad al animal para asegurar una cabeza estable. Aquí usarán herramientas como motosierras o picos de cuernos. ¡Suscríbete al canal! Las vacas con cuernos sanarán gradualmente y asegurarán una recuperación rápida, especialmente si los cuernos no se ven afectados. El sistema nervioso no se verá afectado y aún puede desarrollarse normalmente. Y las vacas después de quitarle los cuernos son más fáciles de cuidar, convenientes para mover y reducen el riesgo de efectos negativos para los humanos. Especialmente cuando las vacas ya no tienen cuernos, evitarán enfermedades de los cuernos no deseadas. ¡Suscríbete al canal! Aunque efectivo, cortar el cuerno también lo hace más vulnerable, con disputas territoriales. Pero si no hay cuernos, entonces con el peso corporal de las vacas aún pueden luchar y resistir. Se puede ver que cortar los cuernos de las vacas es efectivo y no afecta la salud de las vacas. En particular, muchas evidencias han demostrado que las vacas con cuernos o sin cuernos no tienen ningún efecto sobre la patabilidad y la ternura de la carne. ¡Suscríbete al canal! Granja de David cree que con lo que compartimos aquí ayudará a muchos agricultores y a todos los amantes de la agricultura en el mundo. En este momento, recuerda suscribirte, presiona el botón de la campana aquí abajo para recibir nuestros últimos y útiles videos. Gracias y hasta pronto.